Música Nosotros venimos de Paraná, mi nombre es Ernesto Müller, vengo con un acompañante, un amigo, Marcelo de las Piabas. El auto que nos trajo desde Paraná es un De Soto 1947, que está restaurado, no vamos a decir un 100% original, pero un 99%. Un coche muy agradable para viajes largos y, bueno, son autos americanos que siempre se caracterizaron por tener buena suspensión, un buen andar y la línea Chrysler principalmente ha tenido mecánicas muy confiables y eso hace de que uno, estos paseos, los hagamos con ganas y nos sentimos bien. Música Música Es un auto bastante grande, no sé exactamente la medida, pero debe estar en los 4 metros y moneda. Los kilos, si te puedo decir, 1850 kilos. Un sedan cuatro puertas, bueno, muy moderno adentro, el tablero con todos los instrumentales que funcionan todos, originales. Bueno, hemos tratado de conseguir piezas en Estados Unidos para tratar de mantenerlo en su originalidad. Tienen un sentido de puerta, las puertas delanteras se abren desde atrás hacia adelante y la de atrás se abre al revés, digamos de adelante hacia atrás, o sea que es como la sensación de abrir un placard, es fácil para todos. Música La mitad del auto es motor, es un motor muy grande que trae este modelo, es un motor de 117 caballos, venían equipados camionetas, es muy amante al combustible, así que, bueno, ya uno cuando adquiere un auto de estos sabemos que no tenemos que pensar en lo que va a gastar, ya es naturaleza de estos coches de ser consumidores. Música Los autos americanos se caracterizaron siempre por mucho cromado, mucha ornamentación, que es lo que realmente le da vida, yo creo que si a este auto le sacamos todo lo, la ornamentación, el cromado, quizás sería un auto más, digamos, pasaría desapercibido, pero en realidad el tema de los cromados es una cosa que lo deja muy bello al auto, un auto que luce y que llama mucho la atención en la ruta, porque no es normal en los coches de ahora tanto cromado. Música Yo me he enamorado un poco de la línea Chrysler, de la línea, digamos, Chrysler, Roger, Soto, todo eso. Me he enamorado en cuanto a la mecánica, lo noble que es, digamos, un auto puede estar muy gastado, pero sigue funcionando igual, eso es una de las cosas que me ha, digamos, que me satisfacen de este coche. Es ideal, a mí me gusta ir a todos los rallies, pero me gusta ir con el auto marchando, no traerlo sobre un trailer, porque creo que le quita un poco, digamos, es parte de la pasión de ir en el coche. Y no te imaginás lo que es hacer mil kilómetros arriba de este coche y que te bajás, no te bajás cansado, disfrutás del paisaje. Y te digo, este coche me está dando mucha satisfacción en cuanto al andar, ¿no? Bueno, es de Paraná y para todos los amigos guerreros, que he cosechado a lo largo. Les he presentado este de Soto 1947. Espero que si algún día no lo tengo, lo use alguien que realmente quiere lo fuerte. ¡Gracias!